Buenas noches paisano Uy, casi no les oigo, don Joselete Sí, hombre Buenas noches paisano Buenas noches paisano Me han contestado también los tíos, don Joselete Usted qué sabe, qué lo noto yo Buenas noches paisano Mira, se ha metido un maromo Uy, qué contento en tú Uy, qué contento en tú Uy, pero qué contento en... Os he pillado desprevenido, joíos ¿Qué tal, Macario? Muy bien, don Joselete ¿Ha visto usted qué bien canta esa moza? Sí, qué bien, eh, sí Como le da así, 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 así... ¿Qué se llama? Sally Oldfield He preguntado qué cosa se llama Se llama Sally Oldfield ¿Cállate Oldfield? Sí No será de Soria, ¿verdad, don Joselete? Hombre, es de Irlanda Uy, qué ganas tenía yo de venir a este putiferio, don Joselín ¿Qué dice? ¿Qué dice? Porque yo paso la semana contando los días, don Joselete? Es que digo, el miércoles y el jueves ya va a llegar, ya, 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 y vengo aquí encantado, eh Es que me ha cambiado la vida desde que trabajo con usted, eh Ya me alegro, sí, yo también Y le gusta, eh, guau, sí, eh Cuando veo este putiferio contra estas luces, don Joselín Esto es la pena Y luego las mozas que salen con los pirindolos aquí, sacan toda la cacha al aire, don Joselete Claro, pues yo vengo encantado aquí, don Joselillo Porque, hombre, es... Hombre, a ver si cae algo Pero, ¿qué puede caer? Bueno, sí Es que, claro, sí Como yo estoy en los pasillos esperando la vez Cada vez que pasan esas mozas Se ha dado usted cuenta que lo llevan todo metido por detrás, así, para arriba Tienen el culillo partido, don Joselete No, hombre, es que es el mayor ¿El mayor? Sí Pues mire usted, si no fuera a mí por estos programitas Mi vida era negra, eh ¿Sí? Sí ¿Lo pasa usted mal? Sí ¿Y eso? Sí Yo quería hacerle una pregunta Diga Me han escrito un montón de cartas Diciéndome que su nombre es Macario, ¿verdad? Sí, sí, como me conoce ¿Y apellido? Uy, no tengo Ya le he dicho que soy pobre Yo no tengo Pero Macario ¿Usted dónde es? Ah, yo español ¿Por qué se ríen? No, hombre, sí Ya sabemos que es español Ah, como me lo ha preguntado Ya, yo ya sabía que era español ¿Pero de dónde? Pues español Anda Ya, pero es que España es muy grande Claro, por eso cabío yo ¿Pero usted de dónde es? Pues español Macario, ¿es usted tonto? No, español Pero Macario Es que Gracias, paisano Macario, España Déjenle que me aplaudan, coño Que para que usted aquí chupando cámara Aplaudid todo lo que queráis Que soy español Hombre Gracias, paisanines Pero Macario Es que parece Usted es simple Pero no hasta se extremen España tiene norte, sur, este, oeste ¿Dónde queda eso? En España Pues la hizo yo ¿Del oeste? No Español Lo ha cogido Sí, menos mal Pero es que yo, por ejemplo Sí, por ejemplo Por ejemplo ¿Qué le ha pasado, por ejemplo? Yo soy de Madrid Mira ¿Y eso dónde queda? En el centro ¿De dónde? De España ¿De ahí soy yo? ¿De Madrid? No ¡Español! ¡Español! No me entiende Me está poniendo mierda el tío Sí, pero es que usted puede haber nacido en muchos sitios Pues solo ha nacido en uno ¿Dónde? En España ¿Qué perra ha cogido el tío? La madre que lo parió ¿Será posible? Espere Bueno, no Oye, me lo tiene que decir Y que la gente pregunta Mire usted Sí Mi madre Su madre Nació en Salamanca Muy señora mía Y mi padre Sí Nació en León Hace muy bien ¿Eso a usted qué le dice? ¿Qué a usted le hicieron en Talavera de la Reina? ¡Yo qué sé! Esto es una paliza sorda Don José Hombre Si no le entiendo Bueno, es igual Macario Hombre, después de la semana que me ha dado mi esposa No me pregunte usted difícil Hombre Yo soy de aquí De aquí De donde nací En una cunita En la cocina Yo qué sé Don José Hombre Yo qué sé Si es que no sé Bueno, bueno Déjelo Macario Hombre Pañol Pañol No es suficiente Sí Pues eso Por de aquí Yo qué sé Hombre Después de la semana que me ha dado mi señora ¿Qué pasa? Que está mala Está como siempre Pero más gorda O sea Un horror Don José ¿Pero por qué le ha dado una mala semana? Hombre Porque fue a ver una película Del Fesfascheneguer ese ¿De quién? Del Fesfascheneguer ese Que es como Rambo Que se da aceite en los mújulos En todos los bultos El tío Claro Y vino desaforado Hombre ¿Sí? Sí Vino mala Hombre Pues Pero tenía fiebre Pero qué la pasaba Hombre ¿Pero qué quería? No me pregunte Eso delante de mis paisanos Don José Pero Sí Sí Que Pues eso Don José Sí Yo no que ya no está para esas cosas ¿Y cómo se ve esa señora? Está pensando igual que mi marido Macario Yo no sé lo que quería su esposa Hombre Pues O sea ¿Qué puede querer? O sea Pues ya sabe Lo peor ¿Un vestido nuevo? Pues no Quería quitárselo Ah Se quería bañar Uy Uy Don José Que no Si esa es peor que yo Si una vez se bañó en el río Y contaminó todo el pueblo Don José Fíjese usted que teníamos una tina de la abuela La ha llenado de tierra Y ha puesto remolacha Como para bañarse No hombre Pues no le entiendo Macario ¿Qué quería? Pues hombre Que no se puede decir Pero Macario ¿Qué pasa? ¿Que era una cosa mala? Hombre Cuando lo quiere mi señora Sí Y cuando lo quieren Las demás mujeres Uuuh 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 Pero Macario Pero que es que increíble ¿Qué? ¿Qué? Pues yo todavía no sé lo que quería Pues bueno pues es igual Uuuh Uuh 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 ¿Qué? Ya sé Pero no lo digas Uuh 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 Bueno si decirlo no es malo Sí pero hacelo como mi señora debe ser un pecado mortal Don José Bueno pero ¿Por qué le iba a pedir dinero a otra persona que no sea usted? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que encima quiere que la paguen Pero si tenía que pagar ella don José la muscochina pero Pero espere Macario que me está haciendo este un lío ¿No quería dinero su señora? Ah no sé Ah o sea que no Pero entonces eso Y usted nada ¿Pero por qué? Porque no Pues no entiendo Pues yo sí Si quiere dinero lo logre no Yo ni dinero no he dado Oiga Lo uno no se lo doy Pero lo otro mucho menos Oiga pues el dinero no es tan importante Uuh 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 Pues todo lo cambian por eso ¿Eh? ¿Eh? ¿Se no ha oído que el dinero no da la felicidad? Sí también he oído Que los regalos en Navidad los están los Reyes Magos Y he oído que los niños vienen de París Y que los buenos van al cielo ¿A que no cree que los buenos no vayan al cielo? Pobres Los de mi pueblo no ¿Y dónde van los de su pueblo? Por la mañana a misa Y por la tarde A la Casa Ampeño Y los malos Se hacen putaos ¿Cómo dice? Que se hacen putaos Espere que no lo entiendo bien Los malos de mi pueblo se hacen putaos Don José ¿Y eso qué es? Putaos, putaos Los que se duermen en las sesiones No lo entiendo ¿Sí? Pero bueno ¿Cómo dice usted eso, Macario? ¿Qué elementos de juicio tiene? Uy, don José Lillo Bien cerca tengo un caso ¿Usted conocía al Genaro? No, no sé quién es Pues uno del pueblo Dijo que todos éramos iguales Y que nuestro pueblo estaba dejado de la mano de Dios Y que él necesitaba unos dineros para ir a la capital y arreglarlo todo Hicimos una colecta ¡Shh! Hasta el cura pringó ahí y todo Y que después se vino a Madrid Se hizo putaos Volvió a los dos años Se compró medio pueblo Arregló algo Sí, la finca que se compró Y ahora va en un coche Y todo oscuro ¡Shh! Pasa como una bala ¡Bua! Y si te he visto no me acuerdo Hombre Encima ha puesto todos los carteles Prohibido pasar Propiedad privada ¡Fua! Menudo quien le tose al Genaro ahora ¿Pero no han hablado con él? ¿Pero cuándo? Si no da ocasión Y es lo que yo me digo Como todos somos iguales A lo mejor es que ya no nos reconoce Por eso yo os digo paisanines En el pueblo o en la capital No os olvidéis de los amigos Buenas noches ¿Lo has ya pasado o no? A mí la única que me trata un poco mejor La jazzy Más cegachas y migas Quiero asomarme a tus ojos Ser ese suspiro que muere en tu pelo ¡Fua! ¡Fua!